Carlita, Hugo Boss al aparato. ¿Qué? ¿Cómo estás? Hola, Cami. Muy bien. Cuéntame. Mira, te vi el otro día en el show. Me encantó, la verdad. ¿Ya sabes cuándo vamos a sacar nuestro tema? Ya está casi, casi ready. Vale, perfecto. Pues estamos en contacto, ¿vale? Listo. Un beso. Chao. Chao. Oye, este es el Hugo Boss con la Carla Connecting. Dime, desde Málaga, sacando buena música. Oye, tírame ese...